todos queremos rejuvenecer todos queremos ver mejor todos nos queremos ver sentir mejor pero hay factores que limitan esto que son las cicatrices la antinaturalidad resultados no agradables complicaciones yo desde el año 94 1994 comencé a realizar desarrollé y soy reconocido internacionalmente por lo cual viajan pacientes de todo el mundo y médicos todo el mundo aprender esta técnica es que hago un rejuvenecimiento no invasivo de toda esta área esta paciente se ha resultado un mes después de una cirugía no invasiva se le sacaron las bolsas sin dejar cicatrices acá están las bolsas así que a veces es desagradable pero está la paciente a las 24 horas donde se ve la acción del láser y acá podemos ver que no hay ninguna cicatriz como se rejuveneció toda la piel la naturalidad la belleza el resultado acá vemos la acción de contracción que tiene el láser dióxido carbón y que no queda ninguna cicatriz la técnica de biofarroplastía convencional es imposible que de un resultado como éste no es posible que sacando una tira de piel se produzca un rejuvenecimiento de toda esta área y la resección de piel y todo eso lleva a complicaciones como el descenso del párpado resultados antinaturales bueno hay infinidad de vídeos que hice sobre lo mismo entonces esta es otra posibilidad terapéutica mis pacientes están muy felices tengo gente todas las semanas de todas partes del mundo y lo esperamos de ahí whatsapp usted puede decidir en el interior o en extranjero puede enviar un whatsapp a mi personal nos comunicaremos lo evaluaremos por ese medio y si vive en un área cercana a algunas mis clínicas caballito belgrano pilar puede acercarse así tenemos una charla pero si usted busca esto yo le pediría que antes de venir vea y se asesore más con los cientos de vídeos educativos que te engane y 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 Gracias por ver el video.